Por decisión del juez Hipólito Candelario, la medida de corrección será cumplida en la cárcel correcional CCR15 de la Romana. En los alrededores de la sede judicial fueron desplegados una veintena de agentes policiales. Eso debido a que no se presentaron los presupuestos del lugar para romper lo que es el impedimento de fuga que pesa sobre el propio imputado, el tribunal determinó que la mejor forma de tenerlo y que se presente a todas las partes del proceso es la prisión preventiva. Decenas de personas entre familiares de las víctimas y sobrevivientes de la tragedia ocurrida el 29 de noviembre se presentaron ante el tribunal. Cuando yo caí no vi nada después porque yo oí la gente llorando. Pudí ayudar a pesar como yo estaba, que estaba de ahí para abajo en un hueco. Ayer le dimos vivienda esa cultura a mi esposa y realmente no hay forma de uno poder describir lo que uno puede sentir en este momento. Abogados de las víctimas expresaron su conformidad con la medida impuesta por el juez Candelario Castillo. Entendemos que es la medida más idónea para un caso como el de la especie. Ustedes saben que si bien es cierto que la conducción de un vehículo de motor implica un riesgo, hubo una negligencia censurable por parte de ese conductor. La revisión obligatoria de la medida de cohesión fue fijada para marzo del 2024 en horas de la mañana. Para TN Noticias, Roberto Brito.